pierdan esta deliciosa receta, acompáñenme muele el camarón, miren que fácil se muele el camarón bueno yo le voy poniendo el botón de pulsar aquí ya le puse ya se molió, ya le puse unos huevos voy a guisar, o bueno, más bien voy a hacer romeritos con mole, palitos y papá, ya tengo casi todo listo por acá por aquí ya tengo los demás ingredientes que le voy a poner que son romeritos, ya escogidos y bien lavaditos le voy a poner cuatro papas que las voy a pelar y a cortar en cuadritos y por aquí tenemos también unos nopalitos que igual los voy a lavar bien y los voy a hacer en tiritas bueno pues por aquí ya tengo casi todo listo esto lo mantuve igual como se los acabo de enseñar porque esto se lo voy a poner así en crudo aquí tengo ya mis papitas ya cocidas los nopalitos también y también mis tortitas de camarón que hice por aquí ya tengo mi mole yo lo guiso y lo sazono y ya aquí ya está mi mole trátenlo de dejar así con esta consistencia más o menos porque ahorita se va a espesar muchísimo con todos los ingredientes sobre todo con la papa y lo primero que vamos a poner van a ser los romeritos para que se queden hasta abajo y con los demás ingredientes que quedan arriba pues se cozan primero porque pues como ya todo está cocido ya lo más rápido nada más es este revolverlo por eso esta receta se llama revoltijo les mando muchos muchos saludos a todos todos a todos los que y todas las que hacen mis recetas y que les han gustado y les recuerdo que por favor si no se han suscrito suscríbanse para que no se pierdan ninguna de mis recetas ahora agregaremos los nopalitos las papas y al final las tortitas de camarón y ya nada más las cubrimos suavemente con el mole y no olviden dejar dorar bien sus tortitas para que no corran el riesgo de que se vayan a desbaratar aquí a la hora de hervir le vamos a poner a fuego muy bajito sin olvidar estarle dando vueltas para moverle porque se puede pegar vamos a tapar y esperaremos aproximadamente unos 10 minutos bueno pues ya quedó y saben cómo se van a dar cuenta van a tocar los romeritos y sentir que estén suavecitos a ver vamos a probarlo mmmm ¡Gracias por ver el video! Gracias.